El ganso siendo ganso parte 1 Oh, necesito ese ganso para hacerle honor a mi nombre Mmm, si es cierto ¿Cuál es la diferencia de un pato y un ganso? Este... Que el pato hace cuaca ¿Y el ganso? También Ya estamos en el último, en la última prueba, eh Sí, sí, sigue ¿Nos vamos a llevar la corona? ¿Será? ¿Será que nos llevaremos la corona? ¡No creo! Claro, obvio, obvio Aquí solo hay una dirección La victoria Aquí lo que hago Es que voy corriendo con el... ¿De abajo? Con el grande ¡Uh! Ya se... Ya está cayendo esta cosa Ah, no me acordaba que se caía Uy, no, entonces olvídalo Sí, sí, sí Olvida mi consejo, güey, no sirve Es que cuando no es el último Sí sirve Sí se queda toda la plataforma, ¿no? Ajá, se queda toda la plataforma Oh, ya se andan agarrando ¡Oh! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Ah! ¡La presa! ¡Uuuh! Concentrancia, perros, concentrancia Ahí viene esa madre Ahí viene esa madre ¡Ahí viene la voladora! ¡Ahí viene la voladora! ¡Ahí viene la hermana! Bueno, pero se está... La buena es que se está cayendo como... Consistente, güey, o sea, como... La orilla no... Sí, 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 está ahí cachito Padre Nuestro que estás en el Cielo ¡Los vasito! ¡Jajaja! Este sí me parto a mi madre Si ahorita se cae el de enmedio, ahora estamos en pedo ¡Santificado sea tu nombre! ¡Ay, wey! ¡Ay! Todo es que me parto a mi madre en el libro Está consistente esto Consistencia a la defensa Vamos, vamos, vamos ¡Ay, puto! Se puede, sí se puede, banda, sí se puede ¡Ay! ¡Que caiganse, perro! ¡Que caiganse ustedes, perro! ¡Me llevo a este conmigo! ¡MUEVE HUEVOS! ¡Jajaja! ¿Te llevaste a alguien? Sí ¡Chale! ¡No, no mames! ¿Qué es la experiencia? Es correcto ¡Muestrales el poder del ganso! ¡Uf! 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 ¡Ay, puto! ¡Ay, puto! ¡Ay, pet! ¡Uf! El bounty hunter, bot-tac tco-tac ¡Maestro Jedi, bot-tac tco-tac! O podrá ser una frase motivacional muy buena ¿Esto? Si no ves que pasa algo más en tu vida, recuerda, bot-tac tco-tac Te inventas un significado Y cada frase cambia A veces es bot-tacot-tac, otro es bot-tacot-tac, otro es bot-tacot-tac Otro es bot-tacot-tac Bot-tac tco-taco Si yo tuviera ese apodo, diría como de Se escribe bot-tacot-tac con k, pero se pronuncia Jeffrey Ok, buen día Buen día manzanas, ajá ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿Dónde se habla manzana? Aquí, 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 acá te vas, ¿dónde estoy yo? ¡No! Oh mames Oh mames